Música Padres y niños en edad escolar se concentraban este viernes a las puertas del colegio Ferrearrio Yeltes de Villavieja para reivindicar que se mantenga el mismo número de profesores que el anterior curso, después de que finalmente la Dirección Provincial de Educación diese marcha atrás a su intento de eliminar una de las tres aulas para este curso, tras haberse matriculado a 24 alumnos, uno menos que el anterior. Ante este hecho, los padres y madres de alumnos han decidido que sus hijos no acudan a clase, en tanto al menos no nos den una respuesta, señalaba Ana Mateos, una de las madres afectadas. De este modo, Elizabeth Galache, una de las madres, procedía a dar lectura de un manifiesto a las puertas del colegio para informar a los vecinos de la reunión mantenida con responsables de educación, en la que se admitió la recuperación del aula en principio eliminada, aunque ello en detrimento de la reducción de horas de profesorado, en este caso, siete horas y media semanales respecto al curso anterior, lo que sería el paso de cuatro a tres profesores y medio, lo que no están dispuestos a que suceda. Desde el CREA, Río Yeltes consideran que es insuficiente para el correcto funcionamiento del centro y para que los niños ejerzan sus derechos a una educación digna y de calidad. Precisamente, Javier Corredera, uno de los padres afectados, señaló haber observado un claro retroceso en la educación de su hijo tras trasladarse hace un año desde la ciudad a Villavieja de Yeltes, por lo que consideran que este puede ser el primer paso para mejorar la calidad educativa en el CREA Río Yeltes de Villavieja. Porque todo se resume a que el nivel de nuestros hijos es más bajo que en la ciudad. Mi hijo que viene de la ciudad, que llevamos aquí un año viviendo, pues lo hemos notado muchísimo, un bajo muy grande. Entonces, no sabemos cómo se puede solucionar, pero en lo que está a nuestro alcance es que teníamos cuatro profesores y nos lo han dejado en tres y medio. Y bueno, queremos pedir, por lo menos, tener los mismos profesores que el año pasado. Según la administración, sí, es suficiente, pero nosotros no lo vemos. No terminamos de verlo, no somos expertos en ese tema, pero... Por su parte, Ana Mateos, madre afectada, también señaló los problemas detectados en aquellos niños en el momento de comenzar su etapa en el instituto, momento en el que se aprecia una preparación inferior respecto a los alumnos que han cursado en centros urbanos o poblaciones mayores dotadas con más recursos educativos. Nosotros no estamos conformes, evidentemente, porque sí que vemos carencia de horas. Faltan siete horas y media para ajustarnos al horario que cumplíamos el año pasado. Tenemos experiencias previas de otros años, no solo del pasado, que la calidad de la educación que tienen nuestros hijos no es la adecuada. Hay un nivel escolar muy bajo. De hecho, salen al instituto y siempre tenemos las mismas noticias, que los niños de Villa Vieja llegan con un nivel escolar bastante bajo. Entonces, creo que era el momento de reivindicar que en la zona rural dejen de recortar, porque nuestros hijos tienen los mismos derechos que cualquier niño de cualquier sitio. Asimismo, Mateo se informó de la reunión mantenida ayer con responsables de educación y que concluyó con la advertencia de que estaban vulnerando el derecho a la educación de sus hijos. Vinieron a contarnos que la redistribución de los horarios estaba perfecta para cubrir las necesidades de nuestros hijos y que no veían ningún problema en el funcionamiento del centro llevando a cabo ese horario. Ahora mismo hay 24 niños de todas las edades. Tenemos niños en todos los niveles, desde primero de infantil hasta sexto de primaria. Eso también juega a nuestro favor, porque habiendo niños de todos los niveles, tenemos características especiales en el centro, no especiales como tal. Es un cole bilingüe, tiene un proyecto de autonomía, tenemos niños en todos los niveles, hay dos ACNES y creo que eso deben tenerlo en cuenta a la hora de crear el funcionamiento del centro. El número de alumnos, pues ojalá se vea incrementado, porque tenemos el aviso de dos nuevas matrículas en lo que empiece de curso. Nos vamos a mantener firmes hasta que ellos nos den al menos una respuesta. Nos dijeron que estábamos vulnerando el derecho a la educación de nuestros hijos. Eso es, que nosotros desde nuestro punto de vista pensamos que los que vulneran el derecho a una educación digna y de calidad son ellos, la administración. No nosotros, por luchar por que mi hijo tenga una educación de calidad, yo creo que no estoy vulnerando ningún derecho. Pero ellos finalizaron la reunión con esa amenaza, entre comillas. Para mí eso denota falta de argumentos, porque cuando una reunión se termina con una amenaza es porque faltan argumentos, sin más. Sobre la postura de los profesores, respecto a la reivindicación de los padres, Ana Mateos explicaba que ni siquiera conocían a los profesores de este curso. Prefiero no hablar de los docentes del colegio porque ellos evidentemente forman parte de esa administración y no queremos comprometerles. Este año no les conocemos aún. ¿Cursos pasados? Pues sí, se ha visto el agobio de los profesores y han transmitido su incomodidad por la forma de trabajar. Porque a veces no era la correcta, no había personal, un profesor se tenía que hacer cargo de todo el colegio. Pero la postura de ellos ahora mismo, yo no voy a entrar. Hoy estamos delante de nuestro centro escolar para apoyar de nuevo al CRAS-Rioyentes. Seguimos pensando que reivindicar para que mejoren la restribución de los recursos de educación es un derecho también del medio rural. La administración, según la reunión mantenida con representantes de nuestro colectivo, sí admitió la recuperación de la unidad escolar que teníamos años anteriores, con lo que volvemos a tener tres unidades. Pero esto ha sido en detrimento de la cantidad de profesores, que pasa de cuatro a tres y medio profesores. ¿Qué quiere decir esto? Que nos faltan 7,5 horas semanales para igualar lo que teníamos el año anterior. Desde aquí, desde el colegio, el pueblo y el colectivo de profesores, consideramos que es insuficiente para el correcto funcionamiento del centro y para que nuestros hijos ejerzan su derecho a una educación digna y de calidad. Por lo que instamos a la administración a que nos conceda el que nos devuelvan el medio recurso de profesor que nos falta, para estar como mínimo como años anteriores, con cuatro profesores y tres unidades. Tal como avanzamos en nuestra anterior concentración, hoy, día 10 de septiembre, comienzo del curso 2021-2022, nuestros hijos no accederán al centro escolar, como reivindicación en espera de recibir el cambio que solicitamos. Para finalizar, las familias que conformamos, el CREA y oyentes, agradecemos vuestra presencia. Ciudadanos, medios de comunicación, autoridades que apoyan y a vosotros, madres y padres, compañeros. Como habitantes de Villa Vieja de Yeltes, nos sentimos orgullosos de ver cómo sus gentes luchan contra los recortes. Por todo esto, muchas gracias. ¡No al recorte! ¡Sí a la escuela! ¡No al recorte! ¡Sí a la escuela! ¡No al recorte! ¡Sí a la escuela! Bueno, esto era todo. Queríamos solo hacer constar que los niños no estamos conformes con lo que nos han dado la administración y los niños no iban a entrar al colegio. Muchas gracias por vuestro apoyo y esperemos que lo consigamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!